El Casino de Mendoza cumple 90 años y lo celebra con la inauguración de un museo que recorre en imágenes, documentos y objetos toda la historia de la Casa del Juego de Mendoza. Entre los atractivos más importantes se resalta una ruleta traída desde Francia, fabricada en 1897. Hemos querido traer parte de la historia del casino con este museo. Es una muestra así inédita donde estamos presentando más o menos unas 60 piezas entre las cuales se pueden contar fotografías, documentación y algunos elementos de juego y también de parte del mobiliario antiguo del casino. También se pueden ver en las fotografías distintos edificios por donde hemos transcurrido con la actividad esta, distintas formas de juego. O sea, los juegos en realidad han sido más o menos siempre los mismos, pero la modalidad y la forma, el formato, han ido cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, podemos ver una mesa, una mesa que ya para nosotros eran mini mesas, porque antiguamente se utilizaban unas mesas con doble paño y un solo cilindro. Unas mesas bien grandes, con números grandes. Y después se transformó en la mini mesas, que es una de las fotografías que está ahí, con tres queridos compañeros que ya no están con nosotros. Podemos ver algunos mobiliarios antiguos del casino. Por ejemplo, podemos ver unas palas que son elementos que se fabrican acá. Lo hacen nuestros evanistas, nuestros carpinteros. Que es un trabajo manual muy fino, porque la pala tiene que tener un equilibrio, tiene que tener un peso determinado. Y tiene que tener la suavidad y la concavidad justa para trabajar rápido, fácil. Y bueno, eso se hace a mano. Y yo diría que a mí me parece que cada casino se acostumbra a trabajar de una forma con este tipo de elementos. Pensamos darle a este lugar un carácter de dinámico. Es decir, vamos a tratar de incorporar permanentemente nuevas cosas. De modo que los visitantes van a poder ver cosas nuevas de interés que siempre les va a resultar bien venir a ver. Gracias.